De acuerdo chicos, vamos a separarnos y tendremos que encontrar el impostor. Si alguien ve algo sospechoso, vaya y active el sonido de presencia, ¿de acuerdo? De acuerdo, nos vemos. Hola Mike, ¿acaso has visto a alguno de nuestros compañeros? ¿Para qué? Si, creo que es la chica perfecta, creo que voy a proponerle matrimonio, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Sí, le estoy. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!